Después de Susana y Elvira, regresa Manuela González con una serie web que promete mucho. El verbo nacer, ¿cómo está de moda últimamente? Esta historia y Antonia, la serie, nació particularmente por dos necesidades. Por mi lado, pues evidentemente quedé embarazada y me di cuenta que quería contar todo este suceso y esta novedad tan emocionante. En Antonia, la serie web, Manuela estará muy bien acompañada. Estamos Luis Ferollos, que es mi esposo en la ficción. Ay, desde que le están dando calambres en los que me toca darle tres masajes al día. Aprovecho para aclarar porque en redes sociales como que han dicho, ¿cómo así? El papá del hijo de Manuel es Luis Fernando Hoyos. No, 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 no. En la ficción, en Antonia, él es mi marido. Y el papá o el padre del hijo de Antonia. ¿Con qué nos vamos a encontrar en esta simpática historia? Esta primera temporada cuenta la historia de Antonia desde su embarazo. Pero todo lo que está por venir, pues, es maravilloso y es donde más tela hay para cortar. ¿Será que hubo necesidad de una barriga de trapo para la grabación de la serie? A eso me da risa porque Luis Ferollos siempre me molestaba diciendo, no, es impresionante, esta es la barriga más real. Parece de verdad, y pues, lógicamente era molestando porque sí estaba muy embarazada. Acá tuvimos que hacer al revés y fue ocultar la barriga en los primeros capítulos donde Antonia todavía o descubre que está en embarazo y apenas empieza el proceso. Para Manuela fue muy emocionante vivir esta grabación durante su embarazo. Es decir, yo tuve que prever, imaginarme cómo iba a ser la situación y luego darme cuenta cuando ya me pasó, pues, que o era mucho más duro o hay cosas que son más sencillas de lo que uno se imagina. Son las seis de la tarde, mi edula no llegó, Daniel está en Medellín y yo nunca hice la maleta. Los taxistas están en paro justo hoy y la tarifa dinámica de ese servicio cool sube a la par de mis contracciones. Los taxistas están en paro justo hoy y la tarifa dinámica de ese servicio cool sube a la par de mis contracciones.